...para reglamentar estas empresas también a nivel federal. Las agencias reguladoras en muchas comunidades han exigido a las empresas de cable la asignación de ciertos canales para programas educativos y de acceso a la comunidad. Los educadores y las organizaciones sociales de la localidad pueden utilizar estos canales para programas instruccionales, para foros de discusión, debates y otros tipos de programación de interés público. Muchas empresas de cable ofrecen sistemas de video de formato pequeño o estudios simplificados de producción para que educadores y capacitadores produzcan sus programas. Los programas producidos en escuelas y universidades también puedan ser distribuidos a través de sistemas locales de cable. Estos sistemas de televisión por cable pueden ser diseñados para permitir la comunicación en dos sentidos, bidireccional, entre el usuario y el transmisor. Esta característica de televisión por cable puede ser muy útil en programación educativa para enlazar en vivo al instructor con sus alumnos. Sin embargo, esta capacidad bidireccional no se ha utilizado mucho todavía. Recientemente, las empresas de cable han venido ofreciendo estos servicios de televisión interactiva con nuevos equipos. Se han desarrollado varios centros de prueba para la televisión interactiva en lugares tales como en Cerritos, California, Denver, Colorado y Orlando, Florida. El uso más amplio de esta tecnología se verá en los próximos cinco años. Actualmente, los sistemas de cable se limitan a municipalidades y pueblos y algunos suburbios de la ciudad. Para transmisiones de cobertura macro-regional e intercontinental, tal como el programa de la Copa Mundial de Fútbol, se utilizan más bien los satélites de comunicación. Los satélites de comunicación fueron desarrollados para ofrecer mayor cobertura geográfica y capacidad de canales a empresas y estaciones de televisión. Estos se colocan a 22,300 millas sobre el ecuador, lo que los hace rotar a una velocidad en sincronía con la rotación de la Tierra. Por lo tanto, parecen estar estacionarios en relación con la Tierra. Los satélites de comunicación operan en la banda SHF, que va de 3,000 a 30,000 MHz. La banda C va de 3,900 a 6,200 MHz, y la banda KU de 18,000 a 18,000. Esto ofrece aún más capacidad de canal a los transmisores y cobertura aún mayor área geográfica, la cual se denomina huella satelital. Desarrollos recientes en las telecomunicaciones. Uno de los sistemas de telecomunicaciones más interesantes hoy en día es el que utiliza líneas de teléfono para transmitir imágenes y texto. Además de audio, a través de la tecnología digital y la comprensión de datos en formato digital, las líneas de teléfono convencionales pueden ahora utilizarse para transmitir diferentes modalidades de representación de información. Dos de los sistemas más interesantes que se hacen ya ahora a través de esta tecnología de compresión digital son el video comprimido y el video con computador personal. Ambos sistemas utilizan señales digitales para transmitir voz, video y texto a través de líneas telefónicas, microondas, satélite y líneas de fibra óptica. La transmisión de señales de televisión convencionales que por años se realizó en un formato analógico. Entre las características de las señales analógicas está el hecho de que varían continuamente para representar voz e imagen. Las señales digitales, por otro lado, varían en formato no continuo o discreto, utilizando el código binario de 0 y 1. A través de la digitalización, las señales analógicas tradicionales pueden convertirse en información numérica que puede ser comprimida para que una mayor cantidad se transmita en un solo canal. En la televisión con estándares NTSC, las imágenes se transmiten a través de 30 placas por segundo. En el video comprimido, el número de placas por segundo puede ser reducido en algunos casos hasta 15 placas por segundo. La calidad de la imagen se reduce en comparación con el video de movimiento normal, pero para muchas aplicaciones de capacitación y de negocios, un sistema que opera con 15 placas por segundo es aceptable. En paralelo con la tecnología de compresión, los ingenieros de telecomunicación, en su búsqueda por una mayor capacidad de canal, han desarrollado ahora otra nueva tecnología que utiliza pequeñas tiras de vidrio para transmitir video, voz y datos. Estas tiras conocidas como fibras ópticas transportan ondas de luz, rayos de luz láser de uso monocromático en una banda de alta frecuencia llamada extrema alta frecuencia EHF de 30 a 300 mil megahertz, ofreciendo una capacidad de canal casi ilimitada. Hasta ahora los cables de fibra óptica han sido utilizados para muy largas distancias, por ejemplo, para unir dos ciudades distantes. Puesto que estas fibras de vidrio tienen un espesor de no más de un centésimo de milímetro, es muy difícil conectarlas con precisión, haciéndolas más útiles para líneas de larga distancia o troncales que para redes de distancias cortas. Sin embargo, las redes de fibras ópticas se comienzan a desarrollar rápidamente ya que en diversas áreas urbanas, por ejemplo, la empresa Teleport Communication Group está instalando aquí en la ciudad de San Diego una gran red de fibra óptica. Asimismo, Pacific Bell, la empresa de teléfonos regional que da servicios a todo el estado de California, se acaba de comprometer al desarrollo de una red de fibra óptica a nivel estatal. La tecnología digital, en combinación con las fibras ópticas, ofrecerá aún más interesantes y útiles posibilidades para comunicadores y educadores. Por ejemplo, los nuevos estándares de telecomunicación llamados ATM, Asynchronous, Transfer Mode y Cell Relay hará posible que educadores y capacitadores transmitan en forma bidireccional voz, video y texto con interconexiones entre varios puntos y con control directo de video. Lo que es seguro es que el futuro traerá muchas opciones de aplicación profesional en donde la imaginación será la única limitación para su uso. En este segmento de mi presentación quisiera introducirlos al equipo básico de producción de video analizando los componentes de un sistema de video simple ya que la mayoría de los educadores y capacitadores encontrarán este sistema muy adecuado para sus necesidades. Un sistema de edición o posproducción de video para ilustrar cómo los usuarios de un sistema simple de video pueden producir programas instruccionales y de capacitación relativamente sofisticados editando sus propias grabaciones y videos. Un sistema de producción de video de estudio para quienes deseen explorar de una manera más sofisticada la producción de video. Un sistema de video comprimido puesto que esta tecnología está popularizándose rápidamente a nivel mundial y finalmente un sistema de video desktop ya que este sistema está surgiendo como una alternativa muy interesante para realizar videoconferencias de persona a persona. En esta configuración el sistema de video consiste de los siguientes elementos. un equipo de iluminación una cámara una grabadora o camcorder que es una combinación de cámara y grabadora un monitor de video un tripié y tarima de rodillo un micrófono y un par de audífonos. El elemento esencial en la producción de televisión es la iluminación sin ella no se puede producir una imagen de video. Hay varios equipos portátiles de iluminación para pequeñas producciones en el mercado. Varían en precio de 600 a 1200 dólares dependiendo de los accesorios contenidos en los paquetes. La función de una cámara de video es la de transformar la luz recibida por un lente en una señal eléctrica. El lente de la cámara distingue los contornos claros y oscuros de una imagen y los enfoca hacia un plato fotosensitivo o tubo de imagen. Este plato fotosensitivo genera electrones en proporción a la cantidad de luz que golpea su superficie. Una pistola de electrones rastrea a la superficie del plato y recoge los electrones de la superficie del plato. Estos electrones son convertidos en una señal que es enviada al monitor y a la grabadora. En el monitor el mismo proceso se repite pero a la inversa. La pistola de electrones rastrea la superficie del tubo de la imagen. La superficie de este último es cubierta con fósforo de tal manera de que cuando recibe electrones brilla en proporción a la cantidad de electrones recibidos y de esta manera se forma una imagen en la pantalla. En la grabadora la señal eléctrica de la cámara es recibida en dos cabezas de video. Algunas grabadoras cuentan con cuatro para tener mayor capacidad lo que crea un campo magnético. Este campo magnético reorienta las partículas minúsculas de óxido de fierro ubicadas en la superficie de la cinta grabando de esta manera la imagen en su superficie. Cuando la grabadora se prende y corre la cinta grabada las cabezas de video leen la cinta y emiten una señal que viaja al monitor para su exhibición. La cámara se coloca en un tripié para hacerla estable durante la grabación. Frecuentemente éste se coloca sobre una plataforma de tres ruedas para facilitar el movimiento de la cámara. La función del micrófono es transformar las ondas de sonido en una señal eléctrica. Existe un plato o algo similar dentro de la mayoría de los micrófonos que vibra cuando recibe las ondas de sonido. La vibración del plato cambia el campo magnético de un circuito eléctrico que lo rodea produciendo así una corriente eléctrica. Esta corriente o señal se transporta por el cable del micrófono a la grabadora del video. Se registra en el canal del audio de la cinta de video y es enviada a la bocina del monitor. Los procesos de audio y video fueron en realidad sobresimplificados aquí para poder dar una idea general de lo que son. Las cámaras de video pueden ser clasificadas de acuerdo al tamaño y tipo de tubo de imagen, la calidad del video y su precio. Otra forma de clasificarlas es por su aplicación. Las cámaras profesionales de estudio producen una imagen de video de color de alta calidad como las que ustedes pueden apreciar en sus pantallas de televisión ahora. Estas tienen tres tubos de imagen, una para cada color primario, rojo, azul y verde y su precio varía de 7000 a 100000 dólares. Estas cámaras se utilizan para una gran variedad de propósitos de producción en estaciones de televisión que transmiten al aire. Los modelos portátiles se utilizan para tomas cortas de noticieros y documentales. Las cámaras más grandes y caras son utilizadas para producción de programas sofisticados de cadenas de televisión tales como drama, juegos, variedades, noticieros y películas educativas. Las cámaras de calidad industrial producen una imagen de video de color de buena calidad que pudiera no ser aceptable por estaciones de televisión pero sí adecuada para la mayoría de producciones de video de tipo instruccional, capacitación y comunicación corporativa. Estas cámaras pueden tener tres tubos en cuyo caso su precio fluctúa entre 3000 y 8000 dólares o si tienen un solo tubo entre 1200 y 3000 dólares. las cámaras de calidad casera casi siempre tienen un tubo y generalmente cuestan menos de 1000 dólares. Su imagen de color es adecuada para hacer programas caseros pero no tienen la resolución requerida para la producción de programas instruccionales de buena calidad. Hasta hace algunos años la tecnología de cámaras de video era la misma. Las cámaras utilizaban un tubo recolector como unidad básica de imagen. Las nuevas cámaras de video sin embargo utilizan un nuevo componente llamado CCD. La tecnología del CCD ha permitido la manufactura de cámaras más pequeñas más livianas y baratas. El llamado Hi-8 camcorder es un ejemplo de un sistema nuevo de alta calidad pequeño y de bajo costo. No solo combina una cámara y una grabadora en una sola unidad sino que reproduce una imagen de alta calidad en una cinta de 8 milímetros de ancho. El precio de este aparato fluctúa entre 1200 y 3000 dólares. las grabadoras video se clasifican de acuerdo a la anchura de la cinta que requieren y mecanismo que utilizan para grabar. Por ejemplo el VHS de media pulgada el formato C de una pulgada Betamax etc. Los programas grabados en cada formato pueden operarse solo en cintas con ese formato pero lo que la VHS de media pulgada no es compatible con Betamax o con el formato C de una pulgada. las grabadoras de formato C de una pulgada son muy costosas entre 10 mil y 50 mil dólares y son utilizadas principalmente por estaciones televisivas que tienen que cumplir con los estándares técnicos establecidos por la Federal Communication Commission. Este formato es útil para educadores y capacitadores solo si se desea producir un programa para transmitir al aire o para transferir un video disco. El formato U de tres cuartos de pulgada ha surgido como el formato de grabación de video más utilizado en aplicaciones empresariales y educativas. Muchas escuelas públicas e instituciones de educación superior utilizan este formato para producción y distribución de programas. El precio del equipo de grabación en este formato varía de 3 mil a 5 mil dólares y es considerablemente mejor que los grabadores VHS y Beta El precio de la cinta para este formato es alrededor de 50 dólares por hora de grabación. Estas grabadoras utilizan solo una velocidad utilizadas en combinación con una cámara de calidad profesional de estudio. Estas reproducen una imagen aceptable para propósitos de transmisión al aire. También se encuentran hoy en día modelos ligeros y portátiles para producción y transmisiones en sitios remotos. Las grabadoras VHS y Beta Max son menos costosas. Su precio fluctúa entre 300 y 3000 dólares y más ligeras que las del formato U de 3 cuartos de pulgada pero no pueden reproducir una imagen tan clara y estable como las U de 3 cuartos de pulgada. Sin embargo, han encontrado muchos usuarios en departamentos de comunicación de empresas, escuelas y universidades. Eventualmente, la Beta Max fue producida solamente por la empresa Sony y su popularidad no aumentó tanto como la del formato VHS. Todos los demás fabricantes de grabadoras comenzaron a producir VHS, formato que pronto alcanzó la posición número 2 en popularidad después del U de 3 cuartos entre usuarios de video. Los cassettes de cinta beta y VHS son también bastante más económicas que los cassettes U de 3 cuartos, alrededor de 6 dólares y pueden grabarse en 3 velocidades ofreciendo así más tiempo de grabación. Sin embargo, la velocidad SP estándar es la recomendada para usos profesionales. La velocidad que permite una cinta VHS un total de 2 horas de tiempo de grabación, una hora en beta. los monitores de video se clasifican usualmente por el tamaño de su pantalla, por ejemplo, 10 pulgadas, 13 pulgadas, etc. Generalmente, entre más grande es la pantalla, más alto es el precio, el cual varía varios cientos de dólares hasta miles de dólares. Los monitores de video pueden reproducir la imagen que reciben ya sea directamente de una cámara o de una grabadora de video. Algunos monitores no tienen micrófono de tal forma que no pueden reproducir sonido. Estos monitores se utilizan en producciones de formato pequeño para ir observando el programa a medida que se va grabando o para analizarlo después de grabarse. Los monitores de video no tienen sintonizador y por tanto son incapaces de recibir una señal de frecuencia de radio. En otras palabras, no se puede utilizar para ver su programa favorito de televisión. Los monitores receptores, por otro lado, sí tienen un sintonizador y pueden ser utilizados para ver programas de televisión transmitidos al aire, para ver imágenes y oír sonido de una cinta de grabadora de video o para imágenes y sonido en vivo de una cámara y micrófono. Los micrófonos se ofrecen en una gran variedad de tipos y formas y van en precio desde unos cuantos dólares a varios cientos de dólares. Se clasifican por la forma de producir su señal, por ejemplo, con sistema dinámico de condensador o de cristal o por la forma que recoge sonidos del ambiente, por ejemplo, un i-u omnidireccional, los micrófonos dinámicos tienen control de frecuencia y son utilizados por muchos productores para voz y música. Los trípodes se utilizan para sostener la cámara durante la filmación, seguidos se instalan sobre una base de tres rodillos llamada Dolly para que el camarógrafo pueda maniobrar el trípode con mayor facilidad. El equipo de producción descrito brevemente aquí permitirá a educadores y capacitadores grabar segmentos de video para instrucción, investigación o para documentar las secuencias grabadas, agregar subtítulos, reconocimientos, gráficas, voz, como en el doblaje o música después de haber terminado la filmación. un equipo de edición combinado con un interruptor de video, una microcomputadora, un mezclador de audio y una unidad de audio tal como una grabadora de discos compactos son esenciales para editar y realizar producciones ya complejas de video. El equipo para editar video puede ser tan sencillo como una unidad de lectura, tablero fuente, una grabadora, tablero de edición, una unidad de control de edición y dos monitores de video. Para editar se selecciona un segmento que ha sido grabado previamente en su cinta video, la cinta fuente y literalmente se duplica ese segmento sobre una cinta en blanco la cual hace las veces de cinta maestra. La unidad de control de edición permite seleccionar puntos precisos sobre la cinta fuente y la cinta maestra y transfiere segmentos de video y audio de la cinta fuente a la maestra sin ninguna distorsión entre las dos. Los sistemas de edición de formato U de tres cuartos de pulgada cuestan en el mercado de 10 a 15 mil dólares. El precio de equipo de edición es menor para equipo VHS o beta. En estos formatos un sistema de edición puede adquirirse a un precio de entre 6 y 10 mil dólares. Un sistema simple de edición puede ser gradualmente integrado con componentes adicionales para dar más flexibilidad al proceso de postproducción. Por ejemplo, con la edición de un conmutador de video, fuentes adicionales de video tal como una microcomputadora o una cámara de video pueden ser también alimentados al tablero de edición. Esto permite que el editor pueda utilizar gráficas generadas en una microcomputadora para agregar títulos, reconocimientos y otros propósitos especiales. La mayoría de las microcomputadoras sin embargo no producen una señal estándar de video. Por lo tanto, su producto debe ser procesado a través de una tarjeta de adaptación frecuentemente llamada tarjeta NTSC Estas tarjetas se pueden utilizar con la mayoría de las microcomputadoras y cuestan entre mil y tres mil dólares. A través de un interruptor una cámara de video puede también alimentar segmentos de videos adicionales tales como la imagen de una gráfica convencional, la de un modelo tridimensional o la de un expositor en vivo hacia el tablero de edición. Al utilizar el conmutador o switcher el editor puede producir un programa de video bastante complejo y sofisticado. Para integrar aún más el equipo de postproducción se puede introducir un corrector de tiempo TBC. La función de un TBC es sincronizar las diversas fuentes de video que se alimentan al interruptor. Los TBC pueden estabilizar la salida de video de un interruptor y resolver muchos problemas de postproducción como son costosos solo organizaciones con presupuestos amplios pueden adquirirlos. El precio de un TBC varía de 8000 hasta 20000 dólares. Para agregar música o una narración de doblaje sobre una cinta maestra se requiere un mezclador de audio, un micrófono y por lo menos una unidad de lectura de audio. Por ejemplo, un lector de discos compactos para integrar el equipo de postproducción. Otra manera de agregar sonido a una cinta maestra editada es llevando la cinta a un estudio de audio equipado con una grabadora de video agregando ahí los segmentos de audio deseados. Un nuevo y fascinante avance en postproducción de video es la aparición del equipo de edición digital, también llamados sistemas de edición no lineales o sin cintas. Estos nuevos equipos permiten digitalizar segmentos de video y almacenarlos en un disco de computadora como archivos. Software diseñado especialmente para estos sistemas permiten al usuario escoger entre diferentes segmentos del archivo o entre varios archivos para luego editarlos juntos. La transición de una escena a otra del video se hace con base a software y se puede realizar de diferentes maneras utilizando por ejemplo mosaicos o disolvencias de imagen. Se tiene capacidad para gráficos y efectos especiales también de tal manera que subtítulos créditos reconocimientos pueden ser producidos e incorporados con el mismo sistema. Una vez que se ha terminado el proceso de edición se puede imprimir la versión editada en la cinta para su distribución y exhibición. Estudio de la cinta de la cinta de la cinta Gracias.